¡Suscríbete! 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 Voy a renegociar este abrazo. Madre, mientras vea a Sanz, procesa lo que le ha dicho Ivana, que no se ha enterado, vamos a contarles lo que va a pasar el día 24, y el día 24 lo que va a suceder es que nos tenemos que ir hasta Parquesol, exactamente a la calle Adolfo Miaja de la Muela, allí en el parque del mediodía. Bueno, pues por la mañana van a estar los personajes, bueno, no se lo pueden perder, los niños de Frozen, fíjense, no se lo pueden perder, y después a las 2 de la tarde, que sí, que sí, que ya llega el sorteo, 600 euros, otros 600 eurazos y ese pack de vino. Así que, por favor, vayan a comprar al convencido de proximidad. Muy bien, bueno, pues han visto todas las opciones que tenemos y ahora lo que toca es ver más opciones, habrá quien diga, es que las vacaciones yo ya este año ni las voy a oler, pero bueno, a lo mejor hay quien sí las huele y hay quien tiene un dinerillo ahorrado para unas vacaciones, pues por ejemplo, ¿podría hacer esa opción de ir a Tailandia? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué opinas? Que sí, además no se preocupen si estos viajes, como hay que pillarlos con mucha antelación, pues no hace falta que sea ya, ya, se lo pueden planificar para el año que viene. Pues venga, vamos a ello. Pues resérvame uno, por favor. No, Maja, tú con los 200 euros ya más que estoy. Ya, los viajes para mí. Callarse un poco que vamos a hablar de viajes hombre con Carlos, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado como siempre de estar con vosotros. Nos llevas a Tailandia, ¿no?, esta semana. Sí, por mí. Oye, ¿y por qué nos tenemos que ir a Tailandia? Bueno, primero, ¿por qué vamos a hablar de Tailandia? Como bien dije, la semana pasada estuvimos en la feria de boda, en la cual no te vi al final, y entonces no sé por qué, pero vamos, que uno de los destinos más demandados por los novios, que tuvimos la suerte de atender, era Tailandia. Entonces digo, voy a aprovechar todas estas semanas que van a pasar después de la feria de boda o de novios, para hablar de los destinos más demandados o que más solicitudes hemos tenido por parte de los novios. Y uno de ellos ha sido Tailandia. Muchas veces a mí cuando me dicen, ¿cuál sería para ti el viaje ideal de novios? Yo creo que la definición sería Tailandia, porque todo viaje, como muchas veces he dicho, tiene que tener una gran ciudad, tiene que tener compras, una cultura distinta, algo de aventura o mucha aventura sin riesgo y acabar unos días en playa. Y esa es la definición de Tailandia. Por eso, ¿por qué ir a Tailandia? Porque es un país que lo tiene todo. Es un país que podríamos dividirlo en tres zonas o en tres partes de viaje. Yo recomiendo hacer las tres, pero quien no tenga suficientes días o no tenga suficiente presupuesto, se puede ir haciendo por partes. Lo primero que vamos a visitar es la ciudad, la ciudad lo que es Bangkok. Es una ciudad, una gran ciudad, una ciudad que nos va a aportar cultura, una cultura completamente distinta, una manera de entender la vida completamente distinta y tanto también su religión, sus templos. También nos va a aportar una cosa muy importante, compras, a unos precios, muchas veces imitaciones, pero a unos precios realmente, podríamos decir, hasta de risa. Imitaciones de Ralph Lauren, imitaciones de grandes marcas, por cinco, seis, lo que son camisas, cinco, seis euros, por lo tanto, para comprar. Allí hay fábricas de joyas, pues para comprar también joyas. Es decir, es un destino que por el tema de compras nos va a ofertar de todo. Estamos en Bangkok, Bangkok habría que diferenciarlo en el Bangkok de día, Bangkok de mediodía y Bangkok de noche. Por el día lo que recomendamos es hacer las excursiones, bien sea palacios y templos o bien sean excursiones fuera de la ciudad, como puede ser el mercado flotante o el mercado del tren. A todo el mundo recomiendo que pongan en internet, mercado del tren Bangkok, es algo que hay que vivirlo, por lo menos verlo. Al mediodía recomendamos volver al hotel para disfrutar un poquito de las piscinas, porque hace bastante calor. Nosotros desde Alcon Viajes tenemos la suerte de tener WhatsApp de masajistas profesionales que se van a desplazar hasta el hotel de nuestros clientes y por 800 bahts, en lo que es al cambio unos 24 euros, vamos a tener masaje de dos horas tailandés hecho por profesionales. Y luego, por la noche, descubrir los mercados nocturnos de la ciudad. Por lo tanto, esto es lo que tendríamos que hacer en la capital. Después nos vamos a ir al norte. Nosotros recomendamos un circuito por carretera. Este circuito se puede hacer o bien por carretera o bien en avión hasta subir a la zona de Chiang Rai, Chiang Mai. Nosotros recomendamos por carretera y lo que vamos a visitar es, lo primero es Río Kwai, el famoso puente sobre el río. Vamos a visitar lo que era un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde estaban principalmente eran australianos. Vamos a ir por el tren de la muerte, que nadie se asusta, es llamado así porque se construyó por los prisioneros de guerra y como las condiciones eran nefastas, murió muchísima gente, por eso se llamó así. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver a Yutayá, vamos a ir a Lotburi. Lotburi es el templo de los monos. Es un templo en el cual los monos son los jefes, son los amos. Es decir, entonces es una experiencia que merece muchísimo la pena. Después vamos avanzando, subiendo, vamos a llegar hasta Chiang Mai. Ahí vamos a tener la oportunidad de subir, de ver lo que es el Triángulo del Oro. El Triángulo del Oro es la frontera que forman Laos con Birmania con Tailandia. Vamos a ver el Museo del Opio. Nos van a contar un poquito toda la repercusión que ha tenido el mercado del opio, tanto en los ciudadanos como en la zona. Después nos van a dar la posibilidad de entrar en Birmania. Una de las cosas que llama la atención de Birmania es que cuando, según entras en Birmania, el guía te dice que el índice de vida del birmano es de 40 años, la esperanza de vida del birmano. Tú al principio te extraña y no te lo crees. Cuando sales después de hacer la excursión en Birmania, sales diciendo que te han mentido, que es imposible que lleguen a los 40 como conducen. Por lo tanto, es algo que hay que vivirlo. Ya te digo, allí es típico ver un ciclomotor con cinco personas. Es decir, padre, madre y los tres niños. Por supuesto, sin casco y sin nada. Y eso es su coche. Es decir, te estoy hablando de un amoteo de estas de 50 centímetros. Por lo tanto, muy típico de allí. Tú vas en el tuk-tuk, te entra uno por un lado, otro por la derecha, te adelantan por arriba, por debajo. No sabes de dónde vienen. Gasolinera típica de allí. Un tío en mitad de la calle con cinco botellas de plástico de litro y medio llenas de gasolina. Eso es lo típico de allí una gasolinera. Seguimos subiendo, ya nos vamos a ir hasta Chiang Rai. Y luego ya ahí en Chiang Rai lo que más te va a llamar la atención de Chiang Rai es la visita al adiestramiento de elefantes. Vamos a tener la oportunidad de montar en elefante. En elefante le vamos a ver jugar al fútbol, jugar al baloncesto, pintar cuadros. El elefante es una máquina de sacar dinero. Es decir, si quieres que te levante por la trompa, 50 más. Es una caja registradora, algo increíble, pero merece muchísimo la pena. Vamos a bajar con un barquito que es una plancha de bambú por un río y vamos a ir a acabar a lo que sería una plantación de orquídeas. Y después de todo este circuito que merece muchísimo la pena, qué mejor manera de acabar nuestras vacaciones en las maravillosas playas de Tailandia. Bien sea Phuket, bien sea Karabi, bien sea Fifi. ¿Qué posibilidades nos dan estas islas? Pues aparte de disfrutar un poquito de sus playas, del descanso que tenemos, pues vamos a poder ir a ver la isla de Jace Bond, ir a ver la isla de la película de la playa, visitar la zona de Fifi. La verdad es que hay muchas posibilidades. En Krabi hay un balneario natural, por lo tanto de 3, 4 o 5 días, dependiendo de las posibilidades de que tenga el cliente, de descanso y relax. Y por último, depende de la compañía aérea que elijamos, últimamente estamos volando bien con Fly Emirates o con Etihad, pues aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando que el avión pasa por Dubái o por Adubavi, que siempre me confundo, pues por qué no parar una o dos noches en un Emirato Árabe y acabar ya de una manera maravillosa por poquito dinero más conociendo una cosa nueva. Por lo tanto, un viaje que recomendamos a todos los novios, un viaje que es barato para lo que nos ofrece. Es decir, si preguntarás, ¿y esto por cuánto me puede salir? Hace tú la sección solo yo para que me voy a preguntar ya la tarde. Bueno, ¿por cuánto podría llegar a salir esto? Pues si lo hacemos con muchísima anticipación y hacemos bien los deberes, todo lo que te acabo de contar lo podríamos tener por los 1.800, 1.900 euros. Por lo tanto, un viaje barato con muchísimas cosas que ver, que te aporta cultura, te aporta compras, te aporta aventura, te aporta playa, te lo aporta todo. Por lo tanto, destino ideal de novios y no solo para novios, destino ideal de viaje, Tailandia. Yo tuve la experiencia, fui con toda mi familia, mis hijos no se arrepienten y creedme que nos lo pasamos de cine, de teta, como dicen ellos. ¿Quieres un poquito de agua? No, no, no. Es que es un destino que lleva tiempo. Pues ya, es que solo me queda darte las gracias por haber venido, ya me lo he contado todo también, pero ya nos has contado para quién está indicado, qué es lo que vamos a ver, cómo llegar y lo que nos va a costar más o menos, pues ya para qué vamos a seguir, ¿no? Ay, dadme más tiempo y lo hago más relajado. Es decir, que en ese sentido, dadme más tiempo y lo hago más relajado. Que no, que no, mira, si además me dicen que corte ya. Muchas gracias, Carlos, por haber venido. Y la semana que viene, más destinos, ¿no? Sí, otro destino de novio que pensaremos, miraré todo lo que nos han pedido, buscamos uno y hablamos de él. Perfecto, pues te espero la semana que viene. Aquí estaremos. Nosotros la semana que viene hablaremos de más viajes y ahora no se vayan que vamos ya con la última parte del programa. Y es verdad que nuestro mago favorito, Merlín del siglo XXI, se está preparando, pero antes de ir con Merlín del siglo XXI me gustaría comentarles, a partir del jueves día 22, apuntémoslo todos, si tenemos alguna televisión que tuvo en casa, ahora hagan memoria, a lo mejor nos están viendo con una televisión de tubo y están diciendo es el momento de cambiar, es el momento que me tengo que desprender de esta televisión, pues la manera es muy sencilla, nos acercamos a Mediamar. Pesarán la televisión. Si la televisión pesa 40 kilos, son 40 euros lo que te dan para tu nuevo televisor. Luego vas y te compras el nuevo televisor. Y si tiene más de 48 pulgadas, te van a dar un euro por cada pulgada. Es de ahí, te van a descontar en el precio del nuevo televisor. Eso es una opción ideal y como están viendo pasar, hay diferentes ofertas de las que se pueden aprovechar, porque Telemanía no es solamente que nos quitemos las televisiones de tubo y las cambiemos por televisiones nuevas, sino que nos aprovechemos de grandes ofertas, porque estamos en Telemanía desde el día 22 de octubre hasta el día 28. Bueno, señoritas, ¿estáis preparadas para la magia? ¿Sí? Todos los días vivimos magia en este programa. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Oy, oy, 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 oy! Sí, pero os tengo que decir que os toca esperar. No sé a qué programa trabajas tú. Os toca esperar. Publicidad, de nada estamos aquí. ¡Oje, toma! ¡Oye, toma! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.